Ha llegado el momento de presentar a alguien que nos ha hecho construir un andamio, armar un andamio y se tirarán o sea cuantos metros de altura, todo por su hija, Yoseti Hurtado, que pase nuestra tercera sentenciada. Pasa señores y señores, ahí está, Yoseti Hurtado, Yoseti Hurtado. El aplauso fuerte para Yoseti. Que la semana pasada, de verdad, como una extraordinaria hija, dijo, mira, mi papá ha dicho, de que bueno, yo no bailo, pero yo no voy a hablar nada de mi papá, porque lo amo, lo respeto, lo quiero y eso, de verdad que se sintió tan lindo. Y su padre durante la semana, supongo que se ha sentido como mal y ha dicho, no, 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 no importa. Sé que le han pedido, en muchas ocasiones, volver a hacer algo en televisión y no ha querido hacerlo. Sé que ha sido invitado, además, incluso por nosotros, en algunas otras ocasiones y ha dicho, no. Se había retirado de la televisión y hoy, por su hija y solo por ella, vuelve y está en el gran show, Andrés Hurtado. ¿Se acuerda usted del Chibolín, el programa? Ingresa, señoras y señores, a este escenario. Ahí está. Andrés Hurtado, Chibolín. Ahí está, ahí lo tenemos. ¡Bravo! ¡Se te extrañaba! ¡Se te extrañaba! Yo no sé, yo no sé, sí, perdón, yo no sé, Andrés, qué piensa el público en este momento. Pero, ¿sabes? Yo sí te extraño en pantalla. Yo extraño a Luz Clarita, yo extraño tus bailes. Me parece una locura lo que vas a hacer esta noche, porque pensé que 10 años después ya no estaba a estar esos malabares. Es lo que yo pensé, de verdad. Y cuando he visto los ensayos, he dicho, en los videos, he dicho, ¡guau! ¡Qué habilidad! Yo sé, gracias por estar aquí, Andrés. Gracias por estar en el gran show. Gracias, Gisela. Estoy demasiado nervioso. Dios es mi testigo. Bailé hace 17 años, pero, bueno, no bailo. Baila Pachi, Morela. Nosotros somos aficionados. Así es para bailar algo. Encima él ha bailado para mí, cuando yo empezaba. Hay una fresca, soy yo. El público, un favorcito. Andrés. Por favor. ¡Está de vuelta! ¡Atrás, Andrés! Yo sé, ti querías decirnos algo. Sí, Gisela, yo creo que más que las palabras son las acciones. Hay personas que dicen te amo, te quiero, y no lo demuestran. Él puede ser duro, pero está aquí, y en los ensayos, de verdad que yo tengo mucho temor a las alturas. Es por eso que a veces no hago tantos trucos, porque es mi fobia. Pero trato de hacer una coreografía limpia cada semana, y verlo, se me escarapé en el cuerpo cada vez, porque varias veces se ha caído. Y de verdad que con eso es suficiente para mí, el que intente y esté acá, presente. Yo te pido perdón, te pido perdón a nivel nacional, perdón en el país, perdónenme todos. Fui muy rudo, pero tú sabes que siempre soy rudo, muy fuerte. ¿Te refieres a lo que le dijiste la semana pasada? Ya, pero ya no digas nada más, porque otra vez me vas a hacer llorar de emoción y va otra vez. ¿Otra vez la vas a malograr? Te va a pregar doble. Claro, otra vez la vas a echar toda, pero por la borda. Luego, a la equipo... Tú empezaste, cuando Joseti era muy niña, tú te la llevabas al circo, tú haces que ella se inicie, ¿no? En esto, Andrés, ¿no? Claro, ella tenía ocho años y tenía que chambear, o sea... ¡Ah! Porque lo que tienen hoy los hurtados, se lo han ganado, ¿ah? Se lo han ganado, se lo han ganado. Es de llorar... Solo quiero hacer una pregunta, porque esta sí la tengo que hacer, Andrés. ¿Qué ha hecho tu papá? Todos los padres son buenos, todos merecen el mismo respeto, pero... Dos cualidades que tú reconozcas en él que hacen que lo ames tanto, como se nota que lo ames, Joseti. Y por ello lo respetes tanto. De que trabaja 24-7. Eso significa 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y que a mi hermana y a mí se acuerda de cada detalle que le digo. Entonces, siempre está ahí presente, así yo esté lejos. Es su apoyo incondicional. Y es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. Y de verdad, es hora de que lo diga. Él... Él tiene un personaje, Chibolín. Pero Andrés es otra persona. Y el que es mi padre y al que amo, es Andrés. El que me río siempre es de Chibolín. Yo lo separo. ¿Estamos listos? ¿Ese barril para qué es? Chechi, tú le hacías así, ¿no? ¿Por qué? Un ojo de tiempo, Andrés. Alguna vez compartió conmigo algo que yo le pedí sin conocerme. Y me hizo el favor y me apoyó. Y eso siempre le voy a estar agradecido. Te quiero mucho, tú sabes. Bravo. Yo también. Yo también lo quiero. Mi familia también. Ese barril, no me digas que de ahí se va a tirar, Andrés. No, es mucho más grande. ¿Qué es esto? Es mucho más grande. No, 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 no. A ver, venga, venga. ¿Por qué? ¿Qué es tan armado? Ese es el andamio. Pásenlo, por favor. Pásenlo, por favor, chicos. ¿De qué estamos hablando? Ingrese el andamio, señoras y señores. Dígame una cosa. ¿Tú te vas a tirar, Andrés? ¿Te volviste loco? Llego con la columna. Hazme un favor. Producción, disculpa, Gisela. Primera vez que vengo al set, te lo juro. ¿Qué te parece? No, es precioso, es impresionante. Lo que sucede, quiero probarlo dos segundos antes, porque de allá, o sea, de arriba, voy a volar hacia el centro y eso lo hice... Hay que darle la vuelta, chicos, hay que darle la vuelta. Dos días solamente de ensayo. Eso. Otra de las cosas están... Cuidado arriba, cuidado. Sí, están los médicos ahí y ellos me acaban de infiltrar cuatro inyecciones en el pecho porque tengo luxada esta costilla. Ellos lo saben, es real, no estoy mintiendo, no lo quería hacer esto porque ellos saben perfectamente que la voy a terminar de romper. No, ¿cómo vas a decir eso de la costilla? Pues Andrés, no, yo estaría acá... Perdón. Es real. Relajada, yo le voy a romper la costilla, ¿no, Andrés? Dame dos segundos. ¿Por qué los... por qué los... ¿Qué vas a hacer? No, no, nos estamos viendo todas. Oiga, ¿estás seguro? Andrés Hurtado va preparando. Cuidado. Cuidado, Reina. Mucho cuidado, por favor. No, ¿por qué yo tengo que subir, Andrés, si tú eres el que te tiras? No, ¿por qué? Deme la tarjeta, deme la tarjeta. Cuidado. Cuidado. Paco, tú tienes que estar ahí. Sí, sí. Es que no entiendo, Andrés, por qué yo tengo que subir si tú eres el que vas a bailar. No, Chancho. No, no, se cae, se cae todo. No, 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 espérate, trato, yo me voy a bajar primero, Chancho. No, 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 no. Gordo, se me va con todo. ¿Qué agarras tú? Perdón. ¿Qué hace, Marrón? ¿A dónde va? Ya está. Ya está, Andrés. ¿Listo? No, pues, no te muevas. No, pues. Está así. Está probando. Ya, ahí nomás, Andrés. ¿Cuál es el tema, Yosetti? ¿Cuál es el tema? Esto ya fue. Margarita. De Wilkins. Uy, con shock. De la película Salsa. De la película Salsa. Así es. Margarita. Joel, ¿estás listo? Juan, Juan, no, ya yo les cambié el nombre, pasa. Mientras Juan ingresa, quiero que vean la segunda parte. Té. Regálame dos segundos. Si me ayudan con esto. ¿Cómo no? Luego, luego lo hacemos. En todo, porque si un Andrés no baila, que limpien. Servicio, por favor. Rápido. Que pasen, pasen, señores. Pasen, pasen, pasen. En nada. Vamos, que pasen. Pasen, pasen, están limpiando. Señoras y señores. Esto es en vivo. Los hurtados, por favor, póngalo. Póngalo. Hola, ¿cómo están? Bailarines, sonido, por favor. Dos bailarines principales hacia acá, que me pueden cargar. ¿Quién? Yo voy a hacer acá. Esta noche, baila. ¡Hue**, impulsa fuerte! Una comida. Como con los dos nos amamos. Ah, ya. Vendamos. Cinco, seis, siete, ocho. Primera fila. Dos, tres, cuatro. Segunda. Dos, tres. Chicos. Estoy marcando, ¿ya? La dulce educación que me dio mi padre. ¡San estrellas! ¡Show business! Vamos, vamos, marcha, 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 marcha. Ahí estamos, señores. Estamos empezando todo. Es que Yosetti baila todas las semanas y a ella no le da miedo por eso. Pero a todos, todos acá estamos temerosos porque en algunos instantes más, Andrés sube a este andamio y desde acá va a volar a los brazos de los bailarines. Entonces, ¿estás listo, Andrés? ¿Estás lista, Yosetti? Sí. Yosetti dice, ni modo. Vamos. Juan, ¿listo? Tercera sentenciada. ¿Qué pasa? No me puedes cortar así. ¿Qué? Perdóname, pienso que a veces estoy en el teatro. ¿Ahora qué pasa? ¿Sabes qué? Tienes años no estoy. Sonido, por favor. Quiero sentir la música. Ustedes no saben, Pache. Cuando no sentimos la música, no hay nada. Yo no bailo. He venido a hacer solo un show. Una más y lo desinflamos, ¿ah? Señor director, nuestra tercera sentenciada, Yosetti, si te gusta, por favor, ingresa a la página web www.elgranshow.com.pe y vota por ella. El tema, Margarita, ¿lo recuerdas? ¿Listo? Lace, señor director. Margarita, hija y padre, un único en otro. Margarita, hija y padre, un único en otro. Margarita, hija y padre, un único en otro. Margarita, hija y padre, un único en tu. Margarita, hija y padre, unbero. Él es tu mi compañía, まず otra vida es usted. Margarita. Margarita. En el tramo confundó, confundó, todo el mundo lloró Mi muchachita, me prende esta alegría En el mundo lloró, mi muchachita Conmigo siempre estoy Mi majorita Mi majorita ¡Apocrítico! ¡Ay, Morel ha abierto los ojos! ¡Lo hizo, ah! ¡Lo hizo, Morel! ¡Se tiró! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Que el público ponga su voto, por favor, ahora! ¡Vamos, público! ¡Carlos! ¿Lo que ha sido esto? ¡Vamos con el jurado, señor director! El jurado se ha quedado tónico de ver cómo Andrés ha volado Yo cerré un poco los ojos, pero se abrí inmediatamente Estupendo Gracias, Andrés ¡Qué bueno lo hiciste por tu hija! Yo sé, ¿tienes derecho a pedir a uno de los jurados que abran una subotación a quién? Morela Morela ¿Cuánto fue? ¡Nueve! El público Público ¿Cuánto le puso a Yosete Hurtado? ¡Pierce! Y así despedimos a Yosete Hurtado, Juan y a su padre, Andrés Hurtado ¡No se muevan que vengo con los resultados nuevos! ¡Vamos! ¡Ay, señor de mi corazón! ¡Tantas cosas que pasan aquí! ¡Miren, Gisela, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Real! ¡Wow! ¿Podemos verlo otra vez? ¿Podemos verlo otra vez? A mí se me pasó ¿Podemos verlo otra vez? ¡Miren, miren el momento en el que él se lanza! ¡Au! ¡Impresionante! ¡Miren, miren, 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 miren!